Buenos días. Señor presidente, embajador édico, director general de la OIM, embajador William Lacy Swing, embajadores, excelencias, distinguidos delegados, amigos migrantes, así que ya queda, pues han respetado todo el protocolo. Te voy a decirles que para mí es un gran honor estar aquí, invitada para sumarme a ustedes, para tratar un tema que forma parte incluso de mi propia historial. Yo he sido una migrante. Y las experiencias de las que aquí hablamos también constituyen parte de mi propia trayectoria de vida, con lo cual yo me hago mucho cargo de toda la situación en que estén los que son migrantes aún. En preparación para esta charla de esta mañana, estudié información muy detenida sobre la situación de la migración y debo felicitarles a ustedes también por esta información que se me ha facilitado para ayudar a las instancias decisorias, las organizaciones de la sociedad civil como nosotros, para los ciudadanos en general. Todo ello para que podamos comprender la complejidad y las diversas dimensiones que entraña la migración. Claro que esta es una temática que nos reúne aquí hoy y que es un tema candente. Divide la opinión pública. Los gobiernos pierden popularidad por el tema de la migración y también se pierden gobiernos por esa razón. Con lo cual, los presidentes no se atreven a veces a tomar decisiones audaces porque quizás piensen que ese será el talón de Aquiles por el que pierdan. Pero yo quiero decirles que la migración se encuentra entre aquellas manifestaciones de lo que es el desarrollo. Y considero que son muchas las cosas que han venido ocurriendo desde el siglo XX y principios del siglo XXI que tienen que ver con este tema. Debemos felicitarnos porque las personas hoy disponen de mucha más información. Se aprieta un botón y se tiene una información muy exhaustiva en todo el mundo. O sea que, al menos en términos de información, la gente está más cercana unos de otros que en el pasado. Y eso es muy fácil. Además, la gente viaja por carretera, por tren, por avión. Con lo que, como digo, es mucho más fácil desplazarse a otros continentes. Mucho más que nunca antes. Pero lo que es más importante es que también hay mucha mayor libertad de elección. la gente tiene más oportunidades de elegir dónde vivir, qué hacer. Y, precisamente, como pueden desplazarse, por supuesto que van a ir donde ellos estiman que es el mejor lugar para poder hacer una realidad de sus aspiraciones. Y considero yo que esta es una tendencia que va a ir al alza, no a la baja. Entonces, como familia humana tenemos que asumirlo. Esto es lo que hay. Y tenemos que aprender, entonces, cómo gestionar esta tendencia de forma tal que todos sigamos perteneciendo al mismo espacio, que es el espacio de esta familia. espacio en el que ya se haya nacido en Mozambique como yo o en Islandia, ya se haya nacido en Asia o en Latinoamérica. Todos nosotros tenemos un espacio, tenemos la sensación de pertenecer a ese espacio y tenemos el derecho de intercambiar porque este espacio nos pertenece. la migración adopta muchas formas. Se dirige en muchos sentidos de los países en desarrollo a los países desarrollados, de los países en desarrollo a otros países en desarrollo e incluso, sí, hablemos de mi propio continente, África. Tenemos mucho más desplazamiento de personas dentro del continente africano de lo que se pueda percibir como desplazamiento de los africanos a otros continentes. Pero también no hay un desplazamiento de los países desarrollados a los países en desarrollo y de ello poco o nada se habla. Lo que incomoda a la gente con mayor probabilidad no es en esencia la cantidad de personas sino las circunstancias en las que las personas deben desplazarse porque si hubiera que contabilizar los africanos que se desplazan dentro del continente serían millones mientras que los africanos que pasarían a Europa serían apenas unos cientos de miles. les daré otro ejemplo está la migración del norte de Europa al sur de Europa porque ahora la gente deja de trabajar a la edad de 55 años estar muy bien profesionalmente disponen de los recursos y deciden que en lugar de vivir en Suecia o Noruega quieren vivir en España en Portugal porque es más agradable hay más sol y trabajo y porque migran también y no es un problema para nadie que migren también hay personas que vienen a vivir les daré el ejemplo también de mi segundo país Sudáfrica que son muchísimas las personas que llegan a Sudáfrica para vivir en la ciudad del Cabo porque es una ciudad agradable y no supone ningún problema que vengan incluso ahora como las economías europeas están en apuros también hay muchos europeos que vienen a África porque ahora hay buenas noticias que llegan de África hay un crecimiento económico se brindan mayores oportunidades y no solo de inversión por cierto sino también para trabajar y tenemos miles y miles de oportunidades de personas que vienen para poder trabajar en nuestros países también pero esto es normal no es nada novedoso y ya no se está bien ahora lo que es novedoso es cuando la gente viene a Europa de África cuando la gente pasa de Europa del Este a la Europa Occidental cuando la gente pasa de Asia a Europa y por supuesto de Sudamérica a Estados Unidos también ahí es donde empiezan los problemas y todos nos preocupamos y por qué digo yo a ver yo creo que cada vez estamos teniendo más a miedo a la diversidad la gente no está necesariamente incómoda porque tengan la impresión de estar amenazados directamente no sino que perciben una amenaza por la diferencia la diferencia que aportan aquellos que tienen un color de piel como el mío que tienen una religión distinta a la de ellos que tienen prácticas culturales distintas todo ello genera para ellos incomodidad pero según las estadísticas que he obtenido precisamente de la OIM también hay muchos beneficios que no parecen ser muy conocidos por muchos los migrantes a las economías desarrolladas contribuyen también en un porcentaje muy elevado al crecimiento de la fuerza de trabajo y las economías avanzadas entre los 80 hasta 2010 40% digo 40% casi la mitad las economías mundiales principales a veces les cuesta poder cubrir vacantes esto ocurre por ejemplo en el Reino Unido en Francia 24% en China 40% en Alemania y Estados Unidos 64% en India estos son meros ejemplos y además de que estas oportunidades no sean atendidas y si nos fijamos también en la migración como un elemento que puede contribuir al desarrollo de las economías debería haber una ventana de oportunidades en lugar de esa incomodidad los migrantes contribuyen mucho no solo a los en los países de origen sino a las comunidades de acogida la diáspora desempeña un papel muy importante en ayudar a sus comunidades en sus países de origen y seguro que conocen estas cifras ustedes los flujos de remesas mundiales incluyendo los que van dirigidos a países de alta de nivel de renta alta se estiman en 529 mil millones se estimaron 529 mil millones solamente este año los países en desarrollo recibieron 401 mil millones de remesas durante 2012 estas son fuentes de ingresos de recursos que son muy importantes y estos 400 millones es mucho más que lo que se conoce como ayuda oficial al desarrollo yo me pregunto esta información la conoce el público en general tanto en los países de origen como en los países de acogida no sería fundamental que esta información estuviera a disposición de todos para que podamos percibir el aspecto positivo de la migración y que no veamos sólo los aspectos negativos de los que también voy a hablar la migración ha sacado a relucir algunos de los prejuicios más negativos más terribles entre nosotros la familia humana la discriminación por razones de raza se han hecha recrudecido el género la discriminación contra las mujeres migrantes y lo humilladas que se ven lo maltratadas que se ven incluso contra los niños la discriminación por motivos de clase social la discriminación por motivos de religión todo todos los rasgos humanos que nos diferencian de los demás han salido a la superficie y han creado este entorno enrarecido yo creo que la diversidad es una fortaleza no una debilidad es preciso que aprendamos que aprendamos a vivir con la diversidad y ahora que estamos en el principio del siglo XXI y contando con un derecho humanitario internacional tan sólido cuando hablamos continuamente de los derechos de todos y cada uno de los seres humanos parece una contradicción contamos con instrumentos internacionales cada vez más sofisticados de los que hablamos continuamente pero en la práctica la realidad nos dice que nos sentimos incómodos en la diversidad nos sentimos incómodos aceptando a otras personas como nuestros iguales y este es un rasgo terrible de nuestros tiempos yo creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos seriamente porque en nuestras mentes tenemos un pensamiento y en nuestro sentimiento en nuestro corazón son un sentimiento distinto y como consecuencia de esto hay muchas personas que mueren cuando hay migrantes que mueren las reacciones son muy distintas no es sólo la discriminación que reina sino que hablamos aquí del valor de la vida humana que resulta que cambia según las circunstancias en que se encuentren las personas como dije al principio quiero hablar de los beneficios económicos de la migración de los beneficios laborales de la migración pero eso existe pero aquí también hay un problema de tipo de índole ética que hemos de resolver la declaración de los derechos humanos que es la bandera que digamos que reina en todas nuestras normas internacionales creo que es algo que hay que recordar aquí y a todos nosotros no es no sólo es que fuera pertinente en el momento en que se adoptó yo creo que hoy nos corresponde revisitarlo y re adoptarlo una vez más y yo creo que es importante decir esto porque en el panel vamos a hablar del programa de desarrollo posterior a 2015 y vamos a hablar de los principales cambios que se han producido el cambio más importante algo fundamental es no dejar a nadie detrás es decir tenemos que repensar rediseñar nuestras instituciones y reorganizar las economías del mundo para no dejar a nadie a la zaga no dejar a nadie atrás abandonado en un periodo de 15 años ¿cómo vamos a hacerlo? no podemos funcionar como lo hemos hecho hasta ahora esto hay que preverlo en el contexto de la migración yo creo en primer lugar que los gobiernos tanto de los países del norte como de los países del sur han de replantearse la manera en que se presentan en cuanto a la migración lo tocan ante la migración ante sus electores ya saben que soy activista o sea que yo hablo con mis propios términos de activista pero yo creo que aquí lo que falta realmente es la valentía la valentía de adoptar y acordar lo que todos sabemos que está bien en vez de instrumentalizar la migración para ganar o perder las elecciones tenemos que plantearnos cuáles son nuestras obligaciones cómo hemos de compartir los recursos el espacio los conocimientos y construir sobre las bases de la diversidad como una fortaleza no como una debilidad y esto es lo que los políticos han de explicar a sus votantes sobre todo cuando se presentan cifras todo el mundo lo entiende muy bien en vez de jugar con las vidas humanas entre las elecciones durante las elecciones yo creo que el verdadero valor es decir lo correcto y explicar lo que es verdad porque todos sabemos perfectamente que nos beneficiamos mucho más de la migración que lo que pensamos que perdemos por supuesto hay enormes responsabilidades que recaen en los países de origen de los migrantes cierto en algunos casos por el conflicto bélico otros casos por catástrofes naturales otras veces por la inestabilidad política es importante que creemos hogares que creemos oportunidades para que los ciudadanos estén a gusto de quedarse en sus propios países y puedan hacer realidad sus sueños en sus hogares no es que no vaya a haber migración sino que va a cambiar el tipo de migración la calidad de la migración va a ser una cuestión de calidad yo creo que los gobiernos por doquier han de hacer mucho más y esforzarse manteniendo un sentido de la responsabilidad y desde mi punto de vista yo creo que no podemos acostumbrarnos a lo que a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo no podemos acostumbrarnos es una situación totalmente inaceptable que dentro de todas las posibilidades que tendríamos para resolver esto que sigamos viendo gente que muere cada día o que se ve utilizada como si fuera una mercancía los contrabandistas les prometen a estas personas empleos pero hay una responsabilidad que recae entre los gobiernos en los gobiernos del norte y del sur no podemos seguir funcionando igual en 2014 nos han dicho que más de 5.000 personas murieron o desaparecieron por este por este flagelo por este por este desastre y son vidas humanas y yo creo que si no se toman medidas contundentes inmediatamente estas cifras van a aumentar en 2015 habrá más muertos en el Mediterráneo y hablo de gobiernos pero no hablo solo de gobiernos hablo también porque saben las vidas humanas no son una mercancía no son un producto con el que se pueda comerciar y por supuesto la migración en sí lleva implicado a veces el contrabando la trata todos esos canales y los verdaderos varones del contrabandismo muy a menudo son bien conocidos se les se les sabe se sabe que existen se sabe quiénes son tenemos que luchar contra el contrabando y la envergadura de este problema porque están reduciendo la vida humana a una mercancía que pueden comprar y vender y esto es absolutamente desproporcionado e inaceptable por tanto creo que es importante que se tomen medidas drásticas contra esto también quisiera mencionar un asunto que me parece capital que me parece importante repetirlo una y otra vez aunque parezca obvio yo creo que la forma en que se trata a los migrantes en los países receptores se me dice que hay 50 millones de migrantes irregulares en el mundo no registrados 50 millones de personas cuando digo que se conoce esta cifra digo también que se conocen las condiciones en las que viven estas personas y yo ahora hablo como madre como abuela de niños las mujeres los niños como son tratados en esos países tenemos que perfeccionar las instituciones y en esto tenemos que uno mejorar las condiciones de recepción de los migrantes provengan de donde provengan porque incluso en mi pequeño país Mozambique recibimos migrantes que vienen de Bangladesh de cualquier lugar a lo mejor son solo migrantes en situación de tránsito pero ya sea para quedarse o porque estén de tránsito las condiciones que se les ofrecen que se les ofrecen la forma en que se les trata es totalmente inaceptable los gobiernos tienen que hacer muchísimo más esfuerzo me parece que tenemos que capacitar formar mucho mejor a los funcionarios que se ocupan de los migrantes ya sea la policía de fronteras los aduaneros esta es una realidad que no va a detenerse en el mundo es decir migración la migración forma parte de nuestra vida mientras pensamos mientras pensamos en mejorar nuestros sistemas de educación de sanidad también tenemos que pensar en mejorar nuestras instituciones para mejorar y atender a la migración porque es un tema que va a seguir entre nosotros para siempre creo que tenemos que mejorar este concepto del que hablamos tanto la gobernanza el buen gobierno el implicar a más personas para que entiendan y participen en este fenómeno estos son temas que no afectan solo a los gobiernos las comunidades han de entender mejor los riesgos de la migración si eres una mujer una joven un joven no te vayas a arriesgar tu vida sin asegurarte de en qué condiciones vas a migrar pero cuánto tiempo dedicamos a explicarle a nuestros propios ciudadanos en las comunidades implicando a los líderes comunitarios cuánto tiempo tomamos en explicarle a estos jóvenes los riesgos que corren cuando se van cómo van a ir a dónde van y qué va a ocurrir cuando lleguen y cuando hablo de los gobiernos hablo también de educar a las personas a arriesgarse sí pero a asumir riesgos de los que son conscientes plenamente tenemos que abrir nuestras mentes para entender que el tipo de economías que tenemos y la forma en que marginalizan a los jóvenes cualificados educados no es sólo un problema de empleo es un problema laboral es una cuestión de trabajo tenemos que combinar los medios para crear trabajos pero también formar a los jóvenes para que se autoempleen porque si no no vamos a reducir las inmensas cantidades de jóvenes que asumen estos enormes riesgos para encontrar trabajo y cuando hablo de la responsabilidad de los gobiernos no digo sólo los gobiernos de los países que reciben sino de los países de origen estos países de origen son la fuente del problema en estos países de origen los gobiernos han de ser más contundentes y ofrecer oportunidades a las personas para que cada ciudadano que decida marcharse lo haga con la convicción de que va a ir a una vida mejor y para que cada ser humano se pueda realizar y estas cifras de migración y estas condiciones han de estar bajo nuestro control es fácil para mí decir lo que estoy diciendo porque yo no tengo responsabilidades políticas pero también es una inquietud que debe afectarnos en nuestra vida cotidiana se lo digo yo soy una mujer africana soy una madre soy una abuela cada vez que vemos este tipo de situaciones se socava nuestra propia dignidad y por este motivo debemos asumir la responsabilidad y no solo asumir la responsabilidad sino formar parte de la solución yo sé que con la pericia que está reunida en esta sala con la experiencia que tienen todos ustedes podemos pensar mejor y preguntarnos no solo que tenemos que hacer mejor sino que tenemos que hacer más para que el programa posterior a 2015 que todos van a firmar todos los gobiernos van a firmar lo firmemos no solo como gobiernos sino como instituciones de investigación como organizaciones de la sociedad civil que lo firmemos para tener un programa de trabajo una agenda que nos haga más humanos que nos haga realmente responsables de cuidar a nuestros hermanos y responsables para no dejar a nadie atrás gracias gracias maybe I need a pen si 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 Gracias.